Hola a todos, soy Chafferman y bueno, en este vídeo os voy a presentar mi personaje y nuestro nuevo canal de Irchapen y mío. Pues bueno, yo soy un SRAM 199, que subí hace muy poco, como veis, solo llevo 1%. Joder, que depresión ver ese número. Bueno, y os voy a enseñar mi set. Soy un SRAM de fuerza, full fuerza, no soy híbrido ni nada de eso, no me gusta. Llevo el set Bruce, con el Kim, boleto de Nebark, capa apología, espada caria y todo eso. Y bueno, como veis estoy muy muy pobre, porque me acabo de comprar un dragopago camaleón, que me ha costado 8 millones y estoy en la ruina. Pero bueno, ahora no necesito comprarme nada. Y bueno, en este canal lo hemos hecho de dos personas, porque así tenemos más cosas que subir, más tiempo para subirlo. Podemos hacer más vídeos, más cosas interesantes y todo eso. Entonces haremos coliseos, seguramente, mazmorras, de todo un poco. Y bueno, también haremos muchas cosas juntos con Drogs, que es un amigo nuestro, que supongo que conoceréis su canal y si no os lo dejaremos en la descripción. Y bueno, espero que os guste y ahora presentamos el canal, o sea, el... Ahora os pondré la presentación de Irchapen. Y bueno, hasta pronto. Hola, soy Irchapen y aquí vamos a... A presentar nuestro nuevo canal, de Chaffer y Mio. Este es mi personaje, con mi set. La vísima, o set Tengu. Con este anillo, que no da muy buena vida en Inte, pero me interesa, porque da alcance de invocaciones y daños fuego que me vienen bien para mis dagas. Pero no era más por eso. Este trofeo, que parece que no hace nada, es para que me pueda poner esto, que me pide fuerza. Y el hiperactivo, para poder llegar a 10 PA, y el resto pues para Inte y daños y todo eso. Llevo un pavo de PMI y mucha vida, porque en los colegios todo el mundo me ataca a mí. Y bueno, este canal lo haremos un poco a la par con Drogs. Y ya que hemos salido más de uno de sus vídeos, y haremos muchos vídeos juntos y tal, no solo subiré ya vídeos, también subiré a Chafferman, y a veces subiré más vídeos a la vez. Y será emocionante. Sí, con la voz que hablas, se nota la emoción. Sí. Te hablas como si te hubiera muerto. Claro, se me ha muerto mucha gente. Sí. Bueno, espero que os guste este canal, porque este vídeo no creo que le guste a mucha gente. Y bueno, adiós. El vídeo no te gusta.